Al porro de las patatas comeremos ensalada, lo comen los señores, maravitas y limones. ¡A lo fe! ¡A lo fe! ¡Sendadita me quedé! Al porro de las patatas comeremos ensalada, lo comen los señores, maravitas y limones. ¡A lo fe! ¡A lo fe! ¡Sendadita me quedé! ¡A lo fe! ¡A lo fe! ¡Sendadita me quedé!